...asunto mal manejado por tres, libertad es de Mauricio, es de pacto y de... Bueno, quinto bloque de Para el Pueblo, que es del pueblo, un programa intensísimo, las primeras dos horas a full, con un panorama de la situación internacional, la situación regional y gran parte de nuestra situación argentina. Hola, tenemos en línea a un compañero mexicano, miembro de la dirección nacional del Partido del Trabajo, Jaime Ortiz Álvarez, perdón, Jaime Ortiz Álvarez. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo está? Buena tarde, ¿cómo están por allá? Bien, acá te habla Guillermo Varela, Marcelo Dualde, Pascual Manganiello, Rubén Fanesi, y como ves, somos todos hombres, salvo nuestra operadora, la que no vas a escuchar, que es Dayana, que es la que en realidad nos tiene a todos agarrados de sus dedos. Menos mal que no habla Dayana para que no hable de nosotros, ¿no? Sí, mejor, mejor, mejor. Pero el continente femenino lo tenemos atrás del vidrio. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy contentos aquí, empezando el nuevo sexenio en nuestro país. Jaime, ustedes son del Partido del Trabajo, ¿no es cierto? Ustedes gestaron una alianza con el Morena, que consiste en trabajar en el cuerpo legislativo sobre ciertas medidas que va a tomar Claudia Sheinbaum en continuidad de lo hecho por AMLO, ¿no? Por Andrés Manuel López Obrador. Es correcto. Es correcto. No me dices si me... Estamos escuchando bien. Te escuchamos bien, desplayate todo lo que quieras, no hay ningún problema. Un poco queríamos saber el carácter de la alianza en el Morena, ¿cuál es la coyuntura que se enfrenta Claudia en este momento a partir justamente de que le corresponde una responsabilidad en la confrontación con Estados Unidos particularmente, histórica, con México, ¿no? Sí. A ver, primero me gustaría contestar el tema del partido. Mira, nosotros hemos acompañado al licenciado Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000 de manera interrumpida. Tengo que decir que en el 2015, 2014, el partido anunció que iríamos con Andrés, con el presidente de la República, hoy ya expresidente de la República, en el 2018, lo cual nos costó una persecución severa, tanto que nos quedamos sin legisladores en el 2015. Tuvimos registro porque se ganó prácticamente en los tribunales y con un distrito que se, digamos, se cayó y con ese distrito se arregló, por decirlo de alguna manera, que tuviéramos el registro. Pero los legisladores, que en ese momento me parece que eran 12, no entraron. Y esta persecución pues tuvo que ver por qué con nuestros legisladores no alcanzaban la mayoría simple. En ese momento el PRI y el Partido Verde. Hoy, ahora mismo, hay un proceso ya muy avanzado en instancias internacionales, en la Corte Interamericana, donde todo parece indicar que nos dan la razón. Incluso habrá indemnización para los diputados que no entraron, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que con nuestros votos, en ese momento, en el Congreso, se evitó que el PRI no tuviera mayoría y que la izquierda, conformada por PT Morena, avanzara. Y ya en el año 18 vamos con Morena en una alianza muy importante. Se gana con amplitud en ese momento. En el 21 hay un tropezón. Todo parece indicar que es por el tema de la pandemia, donde en el Congreso y en el Senado se mantiene mayoría, pero no mayoría calificada para hacer las reformas de gran calado. Voy a mencionar solamente una, que es la del Poder Judicial. Y en el 18 ganamos 2 a 1 con la doctora Claudia Alprente. Y con esa mayoría que se construye, donde tenemos mayoría calificada, que son dos terceras partes del Congreso, se consigue esto donde el Partido del Trabajo tiene alrededor de 50 diputados de 500 posibles, es decir, el 10% de la conformación del Congreso Federal. Digamos que en esa coyuntura estamos, donde el Partido del Trabajo representa un poquito menos del 10% de la votación nacional, donde acompañamos en este primer paquete de reformas al expresidente, y donde acompañaremos con la misma intención a la doctora Claudia en un paquete de reformas que, por ser este, el día de mañana cuando se envíen, pues no conocemos a pleno. Bueno, primero que nada... Este sería el primer paquete, sí. Jaime, déjame hacer algunas aclaraciones para... Porque tenemos oyentes de varias partes, recién tuvimos un mensaje de Venezuela y de otros lados, de Bolivia también tenemos compañeros que nos escuchan, pero básicamente nos escuchan los argentinos. Y hacer algunas aclaraciones. Los periodos presidenciales en México duran 6 años. Acá en la Argentina, desde el año 94, son de 4, antes eran de 6. Por lo tanto, son distintos los procesos políticos, la duración de los cargos. Por otro lado, hay algo que acá en la mesa todos un poco sonreíamos cuando les decía que tienen dos tercios del Congreso. Nos genera un poco de envidia, te voy a decir. ¿Por qué un poco? Pero bueno, digamos que acá la mayoría somos de extracción peronista, nosotros nos autocalificamos peronistas revolucionarios, hay un compañero que viene de la izquierda, pero que es afín al... Yo soy marxista, no me licúe. Yo también soy marxista. Marxistas somos varios. Yo también, porque soy peronista. Porque somos marxistas, somos peronistas. Así decía. Bueno, no lo confundamos al pobre compañero que está en México. Para nada, para nada. No, bueno, compañero, esa es aclaración... Hay claridad, hay claridad en el proceso en Argentina. No hay claridad. Compañero, quería hacerte una pregunta. Evidentemente, el gobierno que finaliza de Andrés, ha hecho una gestión bastante sorprendente para lo que es el espacio político internacional y sobre todo teniendo el monstruo tan encima. Los gobiernos que no avanzan, los gobiernos que se detienen, no es que se detengan, sino que retroceden. ¿Qué margen ven ustedes en este contexto internacional? ¿Qué margen ven para que se pueda ir profundizando y manteniendo el camino que se iba desarrollando? Teniendo en cuenta el espantoso escenario internacional en el que vivimos, ¿no? Sí. Mira, México, hay una condición expuesta por los norteamericanos que ellos le llaman el destino manifiesto, ¿no? Y el destino manifiesto no es otra cosa que la vecindad que tenemos con los Estados Unidos, con una frontera muy, muy grande en el norte y que, pues, por nada de este mundo podemos cambiarnos de lugar, digamos, ¿no? Somos los vecinos del imperio, somos los vecinos de Estados Unidos, de Norteamérica, una potencia económica, una potencia militar y con eso hemos tenido que lidiar toda nuestra historia. Solo recordar de saque que en 1857, pues, nos fue arrebatada... Entre el 47 y el 56 nos fue arrebatada la mitad del territorio nacional en Asia, ¿no? Que es un acto... es su primer acto imperial, digamos, para conformarse como Estado-nación que ahora hay. La relación con los Estados Unidos ha sido siempre difícil, todo el tiempo tan difícil que hay toda... después de la Revolución Mexicana, lo que después se convierte en el PRI, se desarrolla la doctrina estrada, que es el posicionamiento del país en el extranjero y que tiene que ver con la no intervención, con la libre autodeterminación de los pueblos y con el derecho a asilo. Solo por mostrar los tres puntos que a mí me parecen muy importantes. En ese sentido, la relación con los gobiernos de Estados Unidos ha sido complicada, digamos, en todo el periodo neoliberal, se da un proceso de integración económica, como no lo hubiéramos imaginado, cerca del 80% del comercio se hace con América del Norte, básicamente con Estados Unidos, y eso nos pone en una posición de socios complicada. Porque a diferencia de Europa, donde el Acuerdo de la Unión Europea hay libre tránsito de personas y mercancías, aquí solamente hay libre tránsito de mercancías y no de personas. Y esto pues tiene que ver con un proceso migratorio muy importante, desde los años 60, 70, que empieza en los 50 de migración hacia los Estados Unidos. Primero de mexicanos, después de centroamericanos vía México, y ahora de americanos y ciudadanos de otros lugares del mundo que ingresan o tratan de ingresar en los Estados Unidos por las fronteras mexicanas. Eso hace que la relación sea siempre muy intensa y muy complicada. Después de que Donald Trump dejó de ser presidente, que la verdad es que era incómoda en términos declarativos, porque en los hechos la verdad es que fue una relación terza. Las declaraciones de Donald Trump, sobre todo con el tema de la frontera, las bardas que sí se desarrollaron en la frontera, una apartheid, ahí muy entre naciones, muy complicados, desde el punto de vista inhumano. Y para estos tiempos donde la migración es parte de lo cotidiano, pues no quieren ver la realidad los Estados Unidos. Y a partir de este relanzamiento, diría yo, de los Estados Unidos como imperio en el mundo, que se ha expresado básicamente con la guerra de... Bueno, la verdad es que me parece que es entre Estados Unidos y Rusia, en territorio ucraniano, aunque en apariencia pues solamente Rusia ucrania. Y la otra guerra, terrible guerra, terrible genocidio, que están realizando el gobierno israelí contra el pueblo palestino, ahora ya bombardeando Líbano, pues se convierte en un tema muy complicado, no solo para México, sino para el mundo. Y nosotros tenemos una relación cercana, cuando digo cercana no digo buena, me refiero muy estrecha con los Estados Unidos, les repito el tema económico, el tema migratorio, donde México ha sido claro al reprobar estas intervenciones, sobra decir que si real es suerte es porque los Estados Unidos los fortalecen, no por sí mismos, pues, ¿no? La bomba con la que se mata al líder de Hezbollah en Líbano, pues es una bomba norteamericana que se les vendió y fue usada extraterritorialmente por el gobierno israelí. La relación es complicada, México ha lidiado con eso, lidiará con eso, y en un momento muy complicado de definiciones, sobre todo en Centro Europa y Medio Oriente, donde México tendrá, desde mi punto de vista, que endurecer su posición ante el desorden que se está generando por el genocidio que está sucediendo en Palestina y los bombardeos ya en el Líbano. ¿Cómo va a lidiar que a Líbano? Clarísima la explicación y... Te repregunta Marcelo, Marcelo Duvalde. Sí, compañero, clarísima, clarísima, y conocemos, por supuesto, la situación, particularmente yo tengo un inmenso cariño por México y los mexicanos, mexicanas, porque fue mi primer lugar de exilio, con la generosidad con el que el pueblo mexicano recibió bastante grande exilio argentino, y que, bueno, han quedado lazos ya firmes para... Bueno, existían ni antes, pero se han acrecentado más aún los lazos entre ambos países, y bueno, nosotros seguimos con mucha atención todo lo sucedido, y vemos que la política exterior de López Obrador ha sido una política muy valiente, y una política clara y definida. Lo que pasa es que llama la atención cuando nosotros ahora estamos sufriendo en gran parte del cono sur unos gobiernos que son realmente desastrosos, y algunos que no son tan desastrosos, pero que han tenido una política exterior bastante contradictoria, ¿no? Sí, sí, mira, en ese sentido, hacia el sur, la posición de México, pues es la de hermanos, ¿no? Es la patria grande, son las relaciones con el pueblo argentino, Bueno, pues ahora tenemos a este señor Milay gobernando, a mí en lo personal no me simpatiza, claro que en un programa que se transmite a la Argentina, pues no sé si es correcto o incorrecto decirle, decirlo, pero pues existe la preocupación de que se regrese a... Yo veo en el sur, sobre todo en Argentina, ya tintes fascistas, soy muy responsable cuando lo digo, ¿no? Fui recién en una entrevista ahí con Bukele de El Salvador, donde admira a Milay, santo Dios, no sé qué está pasando para que esto se haga, digamos, público. Sin embargo, creo que el pueblo latinoamericano en general ha resistido estas tentaciones, ¿no? La transistió con Bolsonaro en el Brasil, la imposición que hubo en Chile y Argentina, pues fue a sangre y fuego, no hubo muchas opciones. Sin embargo, se logró regresar a la democracia y se tuvieron gobiernos progresistas en ambas naciones, criticables, sobre todo en Chile. Sin embargo, me parece que la sociedad argentina, las organizaciones sociales, los partidos políticos de centro izquierda, si tendemos los miembros, tú mismo que tenés un partido de izquierda, tendemos a la búsqueda de una América Latina más democrática, más justa, donde haya una mejor distribución del ingreso. Es una tarea muy difícil, pero la tendremos que hacer, porque si no, no va a haber progreso para todos. Eso lo sabemos. La posición de México al respecto, bueno, no sé si me corresponde a mí alzarla, ¿no? La actitud que se tuvo con el golpe de Estado en Bolivia, con los intentos de golpe de Estado en Colombia. En el tema del Perú, pues es muy complicado todo lo que está sucediendo. No hubo tiempo ahí de que el gobierno mexicano progresista pudiera ayudar a nuestro presidente de puesto, tal cual. Y me parece que lo que va a hacer la doctora Claudia es mantener la misma posición en cuanto a las relaciones exteriores al respecto de América Latina, ¿no? Yo no tengo la menor duda. No sé si eso responde un poco la pregunta. No, no. Sí, Jaime, yo creo que coincidimos en la lectura que tenés de la región. Hablando específicamente de la Argentina, te digo que en estos momentos se está desplegando una gran movilización en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la universidad pública, porque vos comentabas ahí recién si vos podías calificar al presidente argentino. Bueno, te relevamos de eso porque acá lo calificamos permanentemente, no tenemos ningún límite en nuestro programa. Nos faltan adjetivos para poder calificarlo. El fascista es uno de los términos que le cabe. Él se declara liberal y libertario, ofendiendo un poco la tradición libertaria que nosotros reivindicamos. Pero básicamente, y lo veníamos analizando en el programa de hoy, desarrollándolo durante todo este mes, es apuntar a definir quiénes son los sostenedores de este gobierno, porque acá se trata del gran empresariado nacional y transnacional atrás de mi ley. O sea, son grandes corporaciones con grandes intereses que lo han formado en sus colegios, en sus universidades, y lo han cobijado en sus empresas, y lo han impulsado a ser una alternativa al gobierno de Mauricio Macri, que intentó ese camino, no lo logró, generó conflictos internos dentro de la clase dominante, que derivaron en un gobierno muy frustrante de Alberto Fernández, un gobierno fracasado, digamos, con expectativas de continuidad de lo popular, de lo progresista, como le dicen ustedes, que se frustraron, y que dieron cabida a la aparición de este personaje, que hace pocos meses apareció en el concierto político electoral, y logró concitar esa sensación de repudio, de antipolítica del pueblo argentino, y canalizar los votos en la segunda vuelta hacia él. Y ahora está siendo un gobierno mucho más intensamente entregador de la patria y explotador que lo que hizo Macri. Aún peor que eso todavía. Agregándole a lo que dice Guillermo, yo creo que además el desgobierno de mi ley tiene una meta que es destruir el país desde el punto de vista de lo que significa un Estado protector, corrector, y que controle los movimientos de la corporación económica, y lo que quieren es al revés, dejarlo en manos de las corporaciones, anulando el Estado, y con eso ver cómo funciona un país que no tenga... Bueno, al Congreso tratan de destruirlo, la Cámara de Diputados y Senadores, anularlos, y que sea solamente las corporaciones las que gobiernen, de hecho, el país. Esto es una experiencia que en otros países todavía no se ha hecho, ¿no? Ahí queríamos, Jaime, consultarte, por otro lado, el Partido del Trabajo de México viene realizando un seminario internacional año tras año que convoca a sectores de izquierda y progresista de Latinoamérica y el mundo. Contanos un poco, si podés, este último seminario que ha finalizado hace pocos días, donde una delegación importante de la Argentina ha participado, las conclusiones, bueno, y el origen del Partido del Trabajo que para los argentinos sería importante de conocer. ¿Se cortó la comunicación? ¿Se cortó? Ah, se cortó. Bueno, vamos a tratar de retomar la ley. Si querés, vamos a la tanda. ¿Lo tenés de vuelta? Hola, hola, Jaime. ¿Nos escuchaste, Jaime, en la última parte? No, no se escucha. Ahora. No, no. Ya, perdón. Ahora está. Ahí está, está. Ahí retomamos, Jaime. ¿Escuchaste lo último que te preguntaba Pascual? Sí, sí. No, no, la pregunta no la escuché. Oí la disertación sobre... No, algo particular sobre el seminario que realiza el Partido del Trabajo todos los años... ¿Estás escuchando, Jaime? ¿Estás escuchando ahora? Hola, hola. Claro y fuerte. Sí, está claro y fuerte. Bien, bien. Sobre el seminario realizado por el Partido del Trabajo de México año tras año y que ha finalizado hace pocos días donde hay delegaciones de todo el mundo, de la izquierda, del progresismo, etcétera, y que marca una impronta donde la delegación argentina ha sido bastante numerosa por lo que sabemos y además, bueno, como segunda pregunta, que nos cuentes un poco el origen del Partido del Trabajo en México que es algo que aquí en la Argentina se desconoce. Ya, mira, a ver, primero te platico del seminario. El seminario, si mal no recuerdo, fue el número 28, ya la edición número 28. Correcto. El seminario, su nombre es Los Partidos y una nueva sociedad, Los Partidos del Mundo y una nueva sociedad y está dirigido a los partidos de izquierda del mundo, ¿no? Los progresistas entre izquierda. En esta ocasión, es como tú dices, la delegación argentina fue amplia, estuvimos ahí con ellos. ¿Qué debemos decir? Pues es un... tiene diferentes temáticas, ahora obviamente el tema tanto de... el tema de Palestina pues fue fundamental, también hubo ahí muchas reuniones bilaterales, sobre todo con el tema de Bolivia, tú sabes que hay algunas dificultades dentro del partido, ahorita se me fue el nombre, donde está Evo Morales el presidente, el más, así es, y a... se le dedicó tiempo a eso. Y el otro gran tema pues fue el tema de Palestina, donde pues pone al mundo al borde de una guerra, ¿no? Generalizada. Yo soy poco optimista al respecto, discúlpenme, yo creo que se va a ir ampliando, yo no he escuchado a ninguno de los actores que diga ya no quiero guerra, ¿no? Todo el mundo dice que la va a continuar hasta ganarla, lo cual es muy complicado. Todos sabemos que en el caso de Palestina la solución es ir a las fronteras del 67, me parece que es el año, siempre me equivoco, a veces digo 76, a veces digo 67, son las fronteras del 67 y no veo condiciones para que... Al respecto del seminario en sí, pues es un seminario donde se le invitan a los partidos de izquierda, se consulta con sus direcciones nacionales, para que envíen a delegados que puedan dar cuenta de cuál es su posición en su país y cuál es su posición al respecto de América Latina y el mundo. También se invita a miembros de organizaciones sociales, a veces cercanas a partidos políticos, a veces independientes a los partidos políticos. Fueron trescientos y tantos, no estaba preparado para esas preguntas, no tengo las preguntas aquí, pero fueron trescientos y tantos delegados de cien ochenta y tantos no hay cuales es cerca de más de cincuenta países. Obviamente, pues la cercanía hace que la mayoría sea de América Latina, sin embargo, hubo por ahí bielorrusos, hubo bielorrusos, hubo rusos, hubo chinos desde luego, Corea del Norte, en fin, de muchos países. El seminario es, desde nuestro punto de vista ya como partido, es el evento más importante de partidos de izquierda en el mundo. Incluso el foro de San Pablo, que había sido muy importante el lugar de encuentro, ha decaído. Las razones, la verdad es que habría que hacer un amplio recuento de por qué y el seminario ha avanzado en ese espacio. Es un espacio de encuentro, hay ponencias, ahora estuvo Buenavad, estuvo Ramonet, estuvo Frey Beto, digamos, como figuras relevantes, estuvo Cohen, el cascullo, y se tratan los temas que tienen que ver pues con la coyuntura política del momento, donde, pues, en nuestro país es fundamental que se le dé continuidad a la 4T. Fue parte medular, la otra parte medular, además de lo de Palestina, de los debates. ¿Cuál va a ser la posición de México en América Latina? ¿Cuál va a ser la posición de Claudia ahí ante el país y ante el mundo? De hecho, es relevante que los dos dirigentes, tanto Mario Delgado como Ciclal y Hernández, hayan ido de quien fueron, digamos, relevados de sus cargos como dirigentes del movimiento del Partido de Regeneración Nacional de Morena y, bueno, son un partido aliado, son un partido amigo, no siempre es fácil en los términos de acuerdo político, porque el acuerdo político es espacio de cargos y, desde luego, espacio político dentro de la arena, digamos, del quehacer en México, ¿no? Del quehacer institucional, del quehacer institucional. Por el otro lado, al respecto del partido, el partido nace como una coalición de organizaciones sociales, es el Frente Popular en los años setentas, después del sesenta y ocho, hoy, el dos de octubre, hoy se conmemora la matanza de Tlatelolco de los estudiantes, en mil novecientos sesenta y ocho, yo era un niño, no lo viví, lo estudié, porque estudié en la Universidad Nacional, los estudiantes como el profe Beto, el profesor Albert Canaya, su esposa Lupita Gutiérrez, Gonzalo, Gonzalo Yáñez y otros, dejan la universidad y se van a los estados a hacer política, se van a los estados a unirse a las organizaciones sociales, en particular en Puerto Reyes el Frente Popular, se hacen invasiones de tierra por campesinos expulsados del campo y llegados a la ciudad, en Monterrey, en Zacatecas, en Durán, sobre todo en el norte del país, también sucede eso en México, pero no de estas organizaciones y se fundan colonias y movimientos sociales. En el caso particular del partido, ya, digamos, en esta lucha que es latinoamericana de los años setentas por un poco por la distribución de la riqueza, un poco contra el autoritarismo y una dictadura de Estado, que era lo que en México, se da una lucha muy importante en México en los años setentas, los sindicatos, los sindicatos de la UNAM, de las universidades, el Magisterio, es un sindicato muy grande aquí en México, el sindicato de los maestros, de los trabajos para la educación y con sectores de estos sindicatos más sectores, digamos, de organizaciones sociales provivienda, es que cuando llega el momento en el año ochenta y, ochenta ya, a la mitad de ochenta, después del terremoto del ochenta y cinco que se reactivan estas organizaciones sociales, se da la coyuntura donde el ingeniero Cárdenas compite con una decisión del PRI por la presencia de la presencia y van con el registro del antiguo Partido Comunista encabezó por, ya se llamaba el PPS por Everto Castillo y después, una vez que se da este movimiento que es muy importante donde hay un gran fraude, se negocia, ahora lo sabemos todos, y se funda el PRD y no todos los compañeros estuvieron de acuerdo con esa decisión de partido y entonces es que se decide empezar con los trámites para fundar otro partido de izquierda, más bien un partido de izquierda porque el PRD no nace como un partido de izquierda, es hasta dos años después cuando en un congreso en Huastepec le adhieren la referencia de que es un partido de izquierda. Nosotros nacemos como un partido de izquierda, ¿sí? ¿Me preguntabas algo? Perdón, Jaime, pero Cuauhtémoc va a elecciones con la figura del PRD? No, Cuauhtémoc va como el Frente Carbonista de Liberación Nacional en el 88 y el PRD se funda dos años después ya como partido político y se usa el registro del antiguo Partido Comunista que en ese momento dirigía Eberto Castillo y otros actores, ¿no? Y en ese momento que es el año 89-90 más o menos al no tener espacio estos movimientos sociales en ese partido es que se decide buscar el registro como PT se obtiene y en la primera elección se pierde se vuelve a organizar el partido se vuelve a ganar el registro y desde entonces no lo hemos perdido hemos batallado decía yo al principio de la entrevista en el 2015 fue brutal la persecución no exagerado cuando digo brutal amenazas por teléfono nosotros como partido hemos fundado muchas escuelas muchos CENDI Centros de Desarrollo Infantil estos CENDI son nuestro orgullo ya que han sido premiados en muchos lugares del mundo y pues esto primaria secundaria es una universidad ahora tenemos un hospital en Monterrey en Tierra y Libertad y todo todo esto cuesta dinero y entonces nosotros a partir de presión política de duras negociaciones siempre obtenemos el presupuesto para para que cuando sucede cuando se da este problema en el 2015 que decimos quedamos con Andrés Manuel lo primero que hacen es levantarnos la canasta con esos presupuestos y amenazar a los compañeros fabricándoles supuestos desvíos de fondos fue fue terrorífico o sea la maestra Lupita tenía que andar sin teléfono andaba salto de mata nuestro hoy diputado Petro de Navides tenía orden de aprehensión o sea que era el administrador del partido fue fue una percepción dura en ese momento me regreso a los noventas pues era un poco lo mismo ¿no? nosotros tenemos una visión de amplia democracia tiene que haber partidos políticos tiene que haber juego tiene que haber competencia y después del movimiento del 88 los tres principales partidos el partido PRD que digamos que era el que representaba la izquierda luego el PRI y el PAN deciden hacer cambios en la ley electoral de manera que el resultado es la persecución a los partidos chico y el único partido que en ese momento se le consideraba chico ahora ya no lo somos era el PT y la idea era desaparecerlo o absorberlo nosotros superamos esa aduana bien y recordar que a partir de la disputa interna en el PRD que concluye con la salida del presidente Andrés Manuel del hoy expresidente Andrés Manuel es que funda Morena y para fundar Morena porque Morena antes de ser partido fue movimiento el partido del trabajo los acogimos a todo ese grupo y los hicimos candidatos y diputados en el 2009 todos los diputados de Andrés eran del PT no sé si eso contesta la pregunta ampliamente la contesta Jaime mientras vos hablabas estábamos viendo acá imágenes de Javier Milei haciendo participar a Bukele de un saludo desde el balcón de la Casa Rosada para nosotros siempre ese balcón preserva en nuestra memoria la figura de Eva Perón y de Juan Perón un saludo a la plaza vacía una plaza donde no hay nadie mientras que esto que te mencionaban lo hacían antes centenares de miles de personas así que siempre nos duele un poquito ver esas imágenes que nos trae Milei y que antes nos tajo Macri burlándose de ese espacio bailando y haciendo payasada así que hay un proceso aquí de de odio odio de clase y de revancha social también hay algo de eso aparte de todo el daño material que hacen al pueblo argentino hay un plan de miseria planificada pero también hay una gran cuota de crueldad de sadismo no sé cómo llamarlo definirlo que se expresa cada rato ¿no? y que provoca mucha ira en muchos compañeros ahí Marcelo vamos redondeando un poquito sí nada más que para colaborar un poco con la interpretación porque hay un fenómeno en la Argentina que no existe en otros países que muchas veces desde afuera no se entiende que es el peronismo y el peronismo que exacta enormes pasiones a favor y en contra por eso hay muchos sectores que están en contra del peronismo nada más que por una cuestión ideológica por una cuestión de clase la clase oligarca se creen superiores a todos los demás y eso es lo que provoca fundamentalmente los grandes enfrentamientos en nuestro país esperemos que ahora podamos reconstruir después del vapuleado tiempo que hemos pasado de un espantoso gobierno que se decía peronista con Alberto Fernández y Cristina Fernández y que podamos reconstruir realmente el verdadero peronismo que está latente y agazapado para avanzar en cualquier momento bueno Jaime así sea ya hablás ya habrás hablado de este tema con los compañeros que estaban allá que han vivido allá muchos compañeros exiliados que seguramente los has conocido sí de hecho estudié con hijos de exiliados tengo esa fortuna tengo un extraordinario amigo argentino allá Nicolás Geller bien bien bueno Jaime te agradecemos muchísimo tu participación nos has informado muchísimas cosas que desconocíamos tanto nos desconocemos entre nosotros todos los que estamos al sur del río Bravo muchas veces nos hablan de Venezuela nos hablan de México nos hablan de Chile y la verdad que estamos cerca o estamos un poco más lejos pero el desconocimiento es grande yo creo que en eso trabaja mucho el imperio también precisamente por eso agregaba lo del peronismo pero no importa nosotros siempre podemos construir nuevas herramientas de comunicación que no sean controladas por el sistema y en eso tenemos que seguir avanzando así es muchas gracias un abrazo grande compañero Jaime muchas gracias un abrazo hasta pronto buenas tardes hasta pronto chau chau gracias bien fue el compañero Jaime Ortiz desde México de la mesa nacional del partido del trabajo dando un amplio panorama de las expectativas que hay en México de que se trata ese partido del trabajo en realidad bastante parecido al peronismo en cierto sentido originario no de la clase trabajadora él definió las organizaciones sociales vio que el término clase trabajadora no lo usan mucho en la región no se utiliza en la Argentina y clase obrera menos si es verdad tiene que ver además tiene que ver con la estructura económico social de México no y además donde hay un campesinado mucho más exacto numeroso que y donde no hay donde hay escasa formalidad laboral en muchos países no no inclusive Brasil tiene escasa formalidad laboral sí totalmente sí sí Argentina es el que tiene más alta formalidad ni hablar del carácter del modelo sindical argentino que no existe en la parte del mundo así es exactamente bueno vamos otra vez un poco tarde Diana acá en la Argentina tampoco ¿no? ya está dejando dale dale después la seguimos después la seguimos dale 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 a a a a a a a